Esto es todo lo que ha pasado este fin de semana viviendo yo solito en Seúl, Corea del Sur. El viernes fue el cumpleaños de mi amiga, así que viene esta pastelería tan astérica por su pastel de cumpleaños. Os lo enseñé por las historias de mi Instagram y muchos me dijisteis que más que un pastel parecía una caja con una hamburguesa adentro. Pero la verdad, aquí en Corea estos pastelitos son muy muy populares cuando es el cumpleaños de alguien, mirad que adorable era. Lo estuvimos celebrando en este café que se llama Cotton Soul, que son de los amigos de Félix Manuel y siempre nos invitan a todo. Obviamente no podía faltar la foto en el fotomatón para tenerlo de recuerdo y luego nos venimos a cenar Chicken Mayo, Tok Boki y Kimpa. Aquí estábamos a sábado, la marca de cosméticos y Epoda me invitó a una clase de cocina coreana en Anguk. De verdad que llevo casi dos años viviendo aquí en Corea y siempre había querido tomar una clase de cocina, pero nunca me había atrevido. Nos enseñaron a cocinar Pivenbap, que es uno de los platos más tradicionales y mi favorito de la cocina coreana, y también como una panqueca de camarones. Quedó todo delicioso, espero poder recrearlo en mi casa prontito. Y adivinar también quién estuvo tomando esta misma clase hace unos años. Nos enseñó por aquí que los cerezos ya están empezando a florecer y luego por la noche me vine como a un club de Gangnam que literalmente estaban los de Singles Inferno. Mis amigas son velarinas y las contrataron para actuar en el club, realmente fueron como las estrellas de la noche. Y eso es todo por hoy, k, bye.